¿Qué bonito es que esta universidad se vaya abriendo y el primer evento importante, amigo rector, sea este Panamericano? Donde vamos a presentar en sociedad este campus. Me alegra que estén aquí presentes las más actas de la autoridad del deporte. ¿Esto va a ser una fiesta deportiva? Sí, porque todo lo que hagamos para los jóvenes y con los jóvenes, uno habla del futuro. Y como han dicho aquí, vamos a hacer un esfuerzo de hacer un metropolitano de 3x3, porque sí queremos que esta infraestructura no esté cerrada para nuestros alumnos, sino abierta para los demás. Bienvenidos pues, queridos decanos, día inolvidable. Porque no siempre se hace un Panamericano en el Perú, y no siempre en nuestra sanguinanza. Estoy seguro, que soy un creyente de fe, que vamos a ver un nuevo amanecer en el Perú. Muchas gracias. Creo que hay que activar el deporte como una nena de refugiar a la juventud, para tener pensamientos sanos y volver de nuevo a oxigenar al país que tanto necesitamos. Porque lo que queremos hacer previo es un campeonato 3x3 de los colegios. Y vamos a invitar a los colegios de ADECORE y a los otros, o sea, ADECOPA. Porque hay que motivar a los jóvenes en este tipo de campeonatos.